...ojalá, ojalá no existiera, realmente... ...claro, pues los textos de paja para ir a la compra... ...en fin, pues claro, claro que no lo imaginamos... ...ojalá, futuro utópico... ...sí, pero bueno, a ver si se consigue... ...si lo conseguimos... ...me la imagino... ...aparte yo cuando voy a la tienda... ...lo que pido es que no me dé embolsar... ...o sea que me imagino de que... ...estaría todo más higiénico, más limpio... ...y no pondríamos en peligro la fauna marina... ...evidentemente si no hay plástico sería mucho mejor... ...pero también hay que ser realista... ...y algunas veces a la humanidad... ...nos gusta avanzar más de lo que podemos... ...lo que hay que hacer son políticas... ...que vayan encaminados... ...a en un futuro ir erradicando... ...este tipo de materiales ¿no?... ...en esto creo que todos, sin excepción... ...todos estamos de acuerdo... ...pero en tanto y en cuanto... ...seguirán proporcionándome las tiendas... ...por lo tanto, lo que hay que hacer es... ...llevar políticas a cabo... ...para que esto se vaya cambiando... ...por otro tipo de material... ...ecológico para que podamos llegar a esa economía... ...que tanto nos gusta... ...y de la que todos hablan... ...que es la economía circular... ...es decir, no desaprovechar nada. ...pues lo mejor que hay sin plástico... ...porque el plástico contamina... ...y atropea muchas cosas, claro. ¿Cree que podríamos conseguirlo o no? Es muy difícil... ...mientras la empresa lo fabriquen... ...no podemos. Pues la verdad... ...es que ni me la imagino... ...ni una cosa ni otra... ...porque me adapto a lo que hay... ...te quitan el plástico... ...te ponen bolsas de papel... ...te quitan el papel... ...te ponen otra cosa... ...que como hay que adaptarse a lo que mejor va a todos... ...la verdad es que... ...no es algo que me pase por la cabeza... ...imaginar o no, ¿sabes? Pero sería lo ideal, a lo mejor... ...tópico. Sí, eso es lo que se dice... ...espero que realmente sea así... ...y que después no haya la excusa del papel... ...porque como hay tanto papel... ...se acumula. Sería lo mejor para... ...para Melilla, para el mar, para todo eso... ...es muy importante... ...y sobre todo... ...ahora están sacando los vasos... ...los platos... ...que son mejores para el medio ambiente... ...yo creo que es mejor. Uy, sería maravilloso... ...yo que antes no gastaba plástico... ...y ahora todo lo que compro viene en plástico... ...y yo me llevo mis bolsitas de tela... ...también de rejilla... ...para comprar mi verdurita... ...y toda mi fruta y todo... ...que no uso. Va a costar mucho, pero sería lo ideal, ¿no?... ...hombre, yo llevo ya años... ...usando las bolsitas de rejilla... ...para ir a comprar... ...que me preguntan siempre dónde las compro... ...digo yo, pues... ...me las traen mis hijas...